¿Qué les gusta? Ya saben que mi nombre es Eric Ames y el día de hoy vamos a seguir con nuestra misión de coleccionar todas las cartitas de Pokémon. Como tú sabes, en el episodio pasado empezamos a hacer esta apertura de cartitas de Pokémon de la edición de McDonald's 2023. Nos siguen faltando varias de la colección, ya nos documentamos. En total son 15 cartas de las que hay que coleccionar y entre ellas la más deseada es la de Pikachu. Vamos a revisar cuáles son las que nos faltan, cuáles tenemos. Ahorita ya hicimos un pedido en Uber y nos van a venir ya las nuevas cartas de Pokémon. Entonces ahorita hacemos esa apertura. ¡Vamos a comenzar! ¡Uh! A ver, Lediba, vamos a enseñar a qué es Lediba porque si yo me estoy pendejando un gancho. Lediba aquí está, uno. Rowlet, Rowlet, dos. Ahí está, Grosifur no lo tenemos. Broglie la que lo tenemos, tres. Big Nix no lo tengo. La Prasí, Pikachu no. Chinchao sí. Fluffy sí. Tínamo, Tínamo, aquí está. Yutlifle, aquí está. Beware, aquí está. Pangoro. Aquí está. Drampa y Smartly. Aquí está casi, casi tenemos completa la colección. Entonces ya haciendo el conteo bien, nos faltan tres amigos, tres para la colección. En estas cajitas que vienen, vienen cuatro cajitas. Entonces, en esas cuatro me tienen que salir Grosifur, Big Nix y Pikachu. Con eso se completa la colección de las cajitas felices de McDonald's edición 2023 de las cartas de Pokémon. Las completaremos, no sé, quédense al pendientes. Ahí está. Es de McDonald's, ¿no? Aquí tenemos el pedido de McDonald's. Estas cajitas felices son muy diferentes a las que había comprado en el episodio anterior. Estas cajitas felices son con la cajita de Pikachu. ¡Qué hermosa! Muy bien. En esta primera cajita nos salió una cajita muy diferente con el Rowlet. Esta cajita no la teníamos. Entonces ya tenemos tres cajitas diferentes. Ya tenemos a Grosifur, a Pikachu y ahora a Rowlet. Muy bien. En esta ocasión vamos a abrir cuatro cajitas de Rowlet. Vamos a empezar con esta mera. Una roletita de Rowlet. Ahí tenemos la roletita de Rowlet. Y la moneda o tazo. Ahí está. Rowlet. Y vamos a abrir el primer sobre. Tenemos que encontrar estos tres. Grosifur, Big Nix y Pikachu. Con los ojos cerrados, obviamente. No veo, no veo, no veo. Porque la última siempre es la especial y no quiero ver cuál es. Vamos a voltearlas. Ahí está, ya voltearlas. ¿Ok? Vamos a ver. La primera es... Pangoro. Este ya lo tenemos repetido. No estábamos completando ni una todavía. Lapras repetido. Dinamo. Repetido. No nos está saliendo ni una para completar la colección. Y por último... ¡Grossifur! ¡Grossifur! Ya nos salió la primera que necesitamos para la colección. Ahí está. Grossifur. ¡Excelente! Esta se va a la colección. Y nos faltan dos, amigos. Estamos bien. Vamos bien. Puta madre, pensé que iba a ser fallido la primera apertura, pero bien, bien, bien. De los cuatro sobres ya nos salió uno que necesitamos. Esto se va con las repetidas y vamos a abrir el siguiente. Vamos a abrirlo, obviamente, con los ojos cerrados. Cuidadosamente. Y lo vamos a abrir el señal escondido para que no se aceptan cuál es la que tenemos. ¿Ok? Ahí las tenemos ya. Primera. Beware. No nos sirve. Segunda. Fluffy. No nos sirve. Ya la tenemos. Tercera. Chinchau. No nos sirve. Ya la tenemos. Ay, este sí va a ser un completo fraude. Última. Grossifur. Repetida. Nos hace faltan dos. Begni y el Pikachu. Aquí tengo los sobres. Primera. Beware. Muy mal. Drampa. Repetida. Siguiente. Lediva. Repetida. Ya valió madre, amigos. Última. Grossifur otra vez. No puede ser. No puede ser. Ay, creo que este... Se va a alargar porque... Si veo muy complicado que en la última caja nos vengan los dos últimos que nos faltan. Pikachu. Y el otro. Y Batman. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Si se puede, si se puede. Vamos por la colección de tarjetas de Pokémon. Edición McDonald's 2022-2023. Vamos, si se puede. Ahí estamos sacándolo. Con cuidado. Ahí está. Ok. Ya salió. Suerte. Primera. Beware. No puede ser posible que otra vez salga Beware en la primera. Siguiente. Flaffy. No mames. Flaffy otra vez. Pues últimas dos. Sería mucha chingadera que en las últimas dos salga el Begna, Begni, la chingada, ¿cómo se llame? Y Pikachu. Sería mucha chingadera, pero, pues bueno, los milagros existen. Venga. Nah. Chin, chao. Ya está. Se lo voy a enseñar a ustedes. Primero. Y la voy a ver yo. En la cuenta de tres. Una. Dos. Tres. Big Me. Salió Big Me. Salió Big Me. Big Me. Venga. Muy bien. Muy bien. Big Me. De fuego. Es un Pokémon básico. Y es especial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta se viene con la colección. Ya tenemos 14 de las 15 que faltan para completar la colección. Pues muy bien, amigos. No nos fue tan mal. Conseguimos dos de las tres que hacía falta. Aquí están las dos. Seguimos con los episodios de las colecciones de Pokémon de McDonald's porque nos falta Pikachu. Nos está faltando Pikachu. El más importante de todos. No quiere salir. Entonces, si a ti te está gustando esta serie de buscando las colecciones de Pokémon, déjamelo saber en los comentarios. De regálame tu like, suscríbete al canal si no estás suscrito y próximamente nos veremos en un video nuevo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!